Juan David, Aarón y Efraín también. Esta competencia arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Bueno, aquí señoras y señores, ellos suman de la siguiente manera. El primer lugar 300 puntos, el segundo lugar 200 puntos y el último de los lugares 100 puntos. Recordemos que es acumulativo durante esta semana, así que vamos a ver tremenda competencia y ya entonces tendremos la oportunidad de saber quién será el mejor de ellos en este circuito en particular. Lo cierto es que Juanda, después de terminar la estructura, es el que sale en primera posición. Recordemos que es importante para los competidores dosificar sus energías en esta competencia porque tratar de utilizar todo el aire en la primera parte puede ser muy perjudicial para cada uno de ellos. Vemos a Juanda que está adelantado con respecto a Aarón y Efraín. Aarón en segundo lugar y Efraín se encuentra en tercero pero solamente por un peldaño con respecto a Aarón y ahora saca la ventaja Efraín e inclusive se va adelante de lo que hizo el mago. Así que a meterle velocidad, a meterle spinning por parte del competidor amarillo. Bueno, en este momento estamos viendo a dos amarillos y un rojo. Vamos a ver entonces cuál de ellos logra hacer mejor la faena y la tarea para así poder seguir sumando puntos y regresar a la competencia. Juanda está adelante. Nuevamente sale a toda velocidad. Ahora el que sufre un traspié es Aarón que está en tercera posición. Vemos que Juanda está regresando a la estructura metálica y hace un rato Juanda iba bien adelantado pero hubo un momento en el cual se le enredaron los peldaños y esto lo colocó en una posición bastante cercana a Efraín que inclusive iba en tercer lugar. Vamos a ver cómo hace Juanda para meterle velocidad en este momento y que no le suceda lo mismo de hace un rato. Ahora sí logra salir con tiempo a tocar la campanada. Efraín también hace lo propio. Aarón está en tercer lugar. Efraín sigue metiéndole spinning. Quizás buscando atacar la posición de Juanda en cualquier momento. Aarón en tercer lugar. Juanda adelante. Listo para quitar la última fila de peldaños. Efraín también haciendo lo suyo. Muy cerca en este momento. Efraín el agrónomo del mago. Pero el mago sale adelante. Efraín que tiene que sacar en este instante el cubo. Vemos a Juanda que está regresando a toda velocidad metiendo mucho ímpetu en la competencia. El Magichan no quiere perder esos 300 puntos que lo pueden acercar a la gloria. Efraín sabe que es importante. También vemos a Aarón que se está acercando. Me parece que el dragón está apretando. Es el momento de atacar la competencia. Y Aarón se quiere acercar a Efraín. Vamos a ver si lo logra hacer atacando el competidor amarillo. A sus compañeros también del mismo equipo. Vemos entonces que sale igual Efraín adelante. Pero Aarón se está acercando. ¿Cuándo? Vemos que sigue la competencia. Y estamos ya en el último minuto de la misma. Último minuto de la competencia. Vamos a ver quién logra llevarse el mayor puntaje. Esta primera competencia masculina en el regreso de la banca. Juan David el mago. Tratando de cumplir una misión. Sale primero de la estructura. Y se dispone a atravesar la piscina para buscar el pañuelo. Sacando una ventaja. Segunda posición hasta ahora. Está peleada entre Efraín y Aarón. El que cometa un error le va a ceder esa segunda apreciada posición al competidor que viene siguiéndole los pasos. Mientras tanto el mago adelante. Juan David cuando queda en poco menos de 30 segundos. El mago se mantiene todavía adelante. Y recordemos que si está en el circuito tendrían que continuar hasta el momento de dar las campanadas. Juan David adelante para dar la siguiente campanada. Y el mago continúa porque esto no termina. Y va a tener que dar una vuelta completa para poder terminar como el ganador de esta competencia. La última vuelta. La definitiva. El tiempo ya se agotó. Aquí hay que terminar y llegar a dar esa campanada que le puede dar la posición en esta primera competencia masculina. En el regreso de la banca. Juan David con un pequeño traspié pero sale rápidamente de la piscina. Manteniéndose adelante. Sale la estructura. Atrevesa la piscina. Ahora toma el pañuelo y se dispone ya a dar el último paso para dar esa campanada. En segunda posición. Ahora está el agrónomo Efraín. Mientras tanto Aarón se mantiene en la tercera. Juan David con el último esfuerzo. Muchísima concentración. Porque sabe que viene un Efraín que ha resultado ser muy bueno en este tipo de competencias. Pero hasta el momento el mago está sacando el mayor puntaje. Se mantiene de la misma manera. Esto es una probadita de lo que puede ser la etapa verde. Y saliendo de la estructura. Juan David el Mago con esa campanada. Se lleva 300 puntos. Y ahora tienen que seguir por el segundo lugar. Efraín y Aarón. Sale primero Efraín. Da la campanada. Se lleva los 200. Y 100 puntos. Quedan para el dragón del chorrillo. Vamos a ver. Vamos a ver.